El camino hacia Arradura de Rivas se encuentra en muy malas condiciones, tanto así que los conductores prácticamente tardan el doble del tiempo en llegar a la localidad. El tramo es de tres kilómetros entre la calle principal a San Gerardo de Rivas y la comunidad. Olga Villarevia, presidente de la Asociación de Desarrollo, dijo que el mantenimiento es difícil, porque la vida es de asfalto, por lo que no se puede pasar maquinaria. Es el camino, ya ustedes lo pasaron y se dieron cuenta que está bastante, creo que la municipalidad pasada se los olvidó totalmente, esperamos que esta que está recién llegando los pueda ayudar en lo que es el camino, porque es un camino que no los ayudan con lastre, porque no es de lastre, no los ayudan con asfalto porque dicen que no hay, entonces es difícil el camino de nosotros. Villarevia indicó que están abandonados por la municipalidad y esperan que con la nueva administración tengan una oportunidad para arreglar la calle. Realmente la comunidad pelea, por lo menos que hasta aquí, hasta la escuela, el camino esté un poco más decente, porque está con unos huequitos bastante feos, y para nadie es un secreto, la municipalidad no se olvida de lo que son impuestos, por más adentro que estemos, no se olvida de lo que son impuestos, entonces yo siento que todas las municipalidades deben de acordarse en todos los sectores. También en la agrupación trabajan un proyecto para mejorar el salón comunal, lugar importante para desarrollar diferentes actividades. Esperamos que con Jeffrey vamos a solucionar muchos los problemas que tenemos, por lo menos lo que es camino, tenemos el proyecto del salón que hemos tenido muchos problemas para la tercera etapa que tenemos que terminarla, en Dinadeco muchas veces cuesta, se los pierden los papeles, suceden a veces cosas que uno no se imagina, que uno lleva en papel, y ya ahora resulta que es así, cosas de papeles, y si usted uno por uno no tiene un recibido, en veces se extraían los papeles y uno no sabe dónde. Otro punto en el cual se enfocan es la apertura del sendero por el Urán, para llegar al Parque Nacional Chirripó. Villarevia indicó que hace un tiempo existía esta ruta, pero quedó inhabilitada por algunos problemas que se dieron, sin embargo ahora quieren reactivarla y para ello esperan tener pronto un estudio de viabilidad ambiental. Tenemos, recuerde que nosotros teníamos acceso a Chirripó por aquí, por herradura, y bueno, por unos desajustes que hubieron con algunos finqueros, no lo tenemos cerrado, pero estamos tratando de abrir otra vez el sendero por herradura, porque pese a que ya como todos saben, Chirripó ha sido concesionado, por aquí se haría una opción a que la gente los visite por herradura, y entonces estamos trabajando por ejemplo en eso, ya falta lo que es un estudio de viabilidad ambiental, entonces ya casi lo tenemos, y de ahí entonces vamos a ver si hay herradura. En la Asociación de Desarrollo esperan que se concreten estos proyectos.